El ataque que dos personas perpetraron el domingo pasado en una ciudad cerca de Dallas en Estados Unidos contra un centro cultural fue reivindicado por una emisora de radio como parte de una acción de lo que se conoce como el Estado Islámico. Dice que los atacantes eran soldados del califato actuando en Estados Unidos, pero ¿qué es el Estado Islámico? Esta especie de fuerza que opera sin fronteras, principalmente desde Irak en Siria, países en los que se ha generado una especie de vacío de poder pero que también influye en todos los países del Medio Oriente, en África y que tiene una capacidad para movilizar las ambiciones y las aspiraciones de miles de jóvenes islámicos en diferentes partes del mundo. Para tratar de ubicarnos un poco en la complejidad de qué es el Estado Islámico, nos acompaña hoy Leo Gabriel, periodista, antropólogo austríaco con larga tradición acá en Nicaragua, Centroamérica y México. Buenas noches, Leo. Buenas noches. ¿Qué es el Estado Islámico? ¿Por qué se presenta como un Estado y además asociado en este caso a la religión? El Estado Islámico no es un Estado. Es una organización que nació con ambiciones supranacionales de cubrir todo el primero, el área árabe y norafricano con sus acciones, que es una política militar, militarista, muy militarista, que hacen. Y tiene una dimensión religiosa además, lo que hace difícil de entender, que es algo como yo digo siempre, en la época de Jesucristo todo el mundo esperaba cuando viene el Mesías y luego había uno que decía yo soy el Mesías para una parte de los creyentes. Había ya una discusión alrededor del califato, si se debe de reinstalar, etcétera. De repente aparece en el escenario Bagdadi y que dice yo soy el calife. Es iraquí, este señor, y que es producto de una manipulación en varias dimensiones. Por un lado, de una dimensión militar, porque son, digamos, los fundadores del Estado Islámico, son muy relacionados a los generales de la época de Saddam Hussein. Son gente del ejército iraquí que fueron desplazados después de la intervención norteamericana, se generó un vacío de poder y de ahí surge, como quien dice, el ala militar del Estado Islámico. Exactamente. Los generales que quedaron sin mando fueron aprovechados por una corriente que a la diferencia de Al-Qaeda, que es otra organización terrorista, no se especializaba de manera foquista, así concentrado en atentados terroristas, sino que llevó a cabo una especie de guerra popular. Una guerra popular que... Están controlando territorio. Sí, sobre todo territorio. A ellos les importa más territorio que la población, en el sentido de que, por ejemplo, los grandes campos petrolíferos en la frontera entre Siria y Irak, los controlan ellos. Se puede decir que son multimillonarios. Al inicio fueron muy apoyados también por Arabia Saudita, Qatar, y sobre todo hoy todavía tenemos pruebas fehacientes de eso por Turquía, a pesar de ser aliado de Estados Unidos, que supuestamente está en contra del Estado Islámico. Esto hace que hay mucha confusión alrededor de cómo se podían extender. Yo creo que en una fórmula muy sencilla, que la intervención de Estados Unidos en el 2003 creó, como tú decías, un vacío de poder y una ventaja para los shiitas del Irán que dominaban el gobierno del Irak. De otra manera no se pudiera explicar por qué en una ciudad como Mosul, que es la segunda, que tiene cuatro o cinco millones de habitantes, en una ciudad como Mosul fue capturada, entre comillas, por el Estado Islámico en prácticamente ocho días, porque la población los apoyó, la población que quedó disatisfecho, disfrustrado con el Estado, con el gobierno del Irak, de Maliki, de aquel entonces. Hicieron una maniobra genial, se podía decir, de incubarse dentro del escenario bélico en Siria y hay una amiga que desgraciadamente murió como consecuencia de lo que testimonió, que me dijo, entraron los iraquís para enfrentarse contra el gobierno de Bashar al-Assad, pero dispararon a nosotros, a la gente, los combatientes, en contra de ellos. ¿Por qué esto? Porque quieren tener una supremacía sobre toda la oposición que se está enfrentando a Bashar al-Assad. Ahora, en primera instancia, si el propósito del Estado Islámico es establecer una especie de control territorial sin fronteras en todos los países árabes, supongo que eso plantea un conflicto interno en todos estos países. Es decir, aparece a veces Estados Unidos como quien pretende liderar el enfrentamiento con el Estado Islámico, pero quienes enfrentan este problema en primera instancia son los propios Estados árabes y musulmanes. Claro, y por eso ahora por fin se despertaron, hace pocos días hubo la decisión de Arabia Saudita y Qatar, de prestar todo el apoyo a todos los que no son ese Estado Islámico y lograron ciertos objetivos. Hay una ciudad importante que se llama Idlib en Siria y otro que es cerca de Tamasco y están avanzando bastante, pero no es muy confiable esta separación entre la oposición islámica normal y los del Estado Islámico. Hablemos de la dimensión religiosa, del fanatismo que genera y de la capacidad de atracción que tiene este movimiento en miles de jóvenes islámicos musulmanes que están en otras partes del mundo, en Gran Bretaña, por ejemplo, y que van a participar en esas milicias, o en Estados Unidos como lo que acabamos de ver esta semana, o en cualquier otro país. ¿Por qué? ¿Qué vacío, qué le da a esos jóvenes para llegar a sumarse a esa guerra sin frontera? El Estado Islámico es algo como un receptáculo por una frustración generalizada que sienten muchos jóvenes que pertenecen al Islam en los países europeos y en otras partes. En los países árabes es más bien una lucha política de un Islam político que pues tiene más de política que de religión, pero en otras partes son gente que aprende así rápidamente algunas frases, citas, y sobre todo lo elemental es la relación con la muerte. Es por la primera vez en la historia que el asesinato, las matanzas, las masacres, no son escondidos, sino al contrario, son utilizados como propaganda, lo que se ve en las camisas anaranjadas cuando lo degollan. A propósito... En este caso, perdón, la mayoría de las víctimas, por lo menos las que han presentado para la publicidad, han sido europeos, norteamericanos, extranjeros, en algunos casos periodistas, pero también han matado a otros musulmanes. Claro, y muchos de ellos de otros países, o sea, sucedieron cosas en Egipto, sucedieron... por eso quieren desplazar a todos los demás que hay. Ahí a través de esto crecen y tienen una fuerza enorme. Pero yo quisiera decir otra cosa, que nosotros estuvimos en un territorio que estaba ocupado por el Estado Islámico y había una fuerza que logró vencerlos completamente y que no era por medio solamente de vías militares, que esto es la población kurda. Los kurdos que viven en el norte del Irak, los famosos Peshmergas, pero también en una región en el norte, en la frontera con Turquía, Irak, también de cuatro millones de habitantes, ellos lograron vencerlo porque lograron, yo digo siempre, tirar el tapiz debajo de los pies del Estado Islámico. O sea, tenían control detallado hasta en los últimos barrios, en una especie de sistema que yo conocía muy bien en Nicaragua, después del triunfo de la revolución, que retiraron la población y entonces quedan solamente las fuerzas militaristas del Estado Islámico y ahí los bombardeos, incluso norteamericanos, pero también las fuerzas militares de los kurdos, entre los cuales, dicho de paso, se encuentran muchísimas brigadas de mujeres. Estos los hicieron y los vencieron completamente. Nosotros, porque aparte de ser periodista, yo soy activista de paz, he organizado una gran conferencia para juntar a los demócratas dentro de los diferentes corrientes políticas y lo que tenemos planificado es, por primera vez en Siria, hacer al interior del territorio una gran asamblea de paz con la bandera blanca en territorio kurdo, donde se debe dar una alianza entre los hermanos musulmanes, moderados a la diferencia del Estado Islámico, y los kurdos para aislar y formar un frente común en contra del Estado Islámico. ¿Cuándo ocurriría esto? En 12 y 13 de junio, en una ciudad que se llama Derik, cerca de Kamishli, en el norte de Siria. Gracias, Leo. Suerte con esa iniciativa. Esperamos más adelante poder tenerte de regreso acá para conocer un poco más sobre cómo evoluciona esa parte del mundo, aparentemente distante de nosotros, aunque las reverberaciones, los hechos, evidentemente afectan en todas partes.